La productora social de comunicaciones, PSC, presenta Para nosotros es un placer estarnos acompañando desde muy temprano con PSC al día Un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas de Tuluá, del Valle del Cauca y de Colombia Para que usted pueda iniciar sus mañanas bien informados Durante el último Consejo de Seguridad Municipal y tras evaluar las cifras de la criminalidad en el municipio Se definió que la Policía Nacional en coordinación con personal del Batallón de Alta Montaña y el Batallón Palacé Como la Fiscalía, CTI y agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Intensificarán las acciones que han venido dando resultados positivos Estamos planeando el servicio precisamente para disminuir esas tasas de homicidio Esas tasas de hurto, de lesiones, de piratería, de lo que se nos presentan acá Por parte de estos delincuentes que ya los tenemos nosotros identificados y reconocidos De acuerdo a una georreferenciación que hemos hecho del delito Hemos coincidido precisamente con la recomendación que tiene el señor alcalde Especialmente en unos sectores que ya nosotros tenemos allí intervenidos con personal de apoyo Que nos ha llegado acá Hablamos en este caso puntual del barrio de San Francisco, el barrio de la Inmaculada, el barrio de la Santa Cruz El oficial informó que se implementarán puestos de control en diferentes puntos de la ciudad Y puestos fijos en sectores afectados Plan de control a vehículos, identificación de personas Control a establecimientos y actividades de vigilancia Labores apoyadas por personal del Departamento de Policía Valle Y la llegada de investigadores de la seccional criminal Sijín Hemos recibido el respaldo del señor alcalde Frente al pago de algunas recompensas a ciudadanos Que denuncien a personas que permitan esclarecer hechos delictivos o criminales O que permitan prevenir los mismos Se han aprobado 50 millones de pesos en un comité de orden público Que se realizó en días pasados Y precisamente este dinero estaría siendo utilizado Para pagar e incentivar a estas personas Informaciones valiosas que nos permitan Dar con la captura de delincuentes reconocidos O que nos permitan evitar la ocurrencia de hechos criminales Acá en el interior del municipio Después de tres años y cinco meses de proceso La Sala Plena del Consejo de Estado Anuló la reelección de Alejandro Ordóñez Como Procurador General de la Nación Así lo decidió la Sala Plena al avalar la ponencia Que presentó la magistrada Rocío Araujo Que se estudiaba desde el pasado 31 de marzo Y a la cual se le hicieron ajustes Después de una primera presentación ante los magistrados En ese sentido la Sala indicó Que en realidad en el proceso de elección No hubo una verdadera terna Puesto que María Mercedes López Renunció a la misma Y solo quedaron Ordóñez y Orlando Gallo Además se indicó que la Corte Suprema de Justicia Debió aceptar el impedimento de los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos Antes de candidatizar a Ordóñez Para ser procurador por segunda vez Esto porque manifestaron claramente Que tenían familiares trabajando en la Procuraduría Y aún así no les fueron aceptados los impedimentos Y participaron del debate Igualmente Araujo reiteró Que como la Constitución no permite la reelección Para el cargo del Procurador General de la Nación Entonces esta ya era ilícita Ordóñez fue elegido como procurador Para el periodo 2009-2012 Y reelegido para el periodo 2013-2017 Por el Senado de la República En sesión del 27 de noviembre del 2012 Una vez el procurador Ordóñez Se ha notificado de la decisión La viceprocuradora Marta Isabel Castañeda Asumirá como encargada Mientras se termina el proceso de elección Del nuevo procurador que ya está en marcha El presidente de la República Juan Manuel Santos Expidió la directiva presidencial Respecto a la participación de los servidores públicos En las campañas del plebiscito Según el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Tal directiva constituye una descarada violación Al ordenamiento jurídico Y una invitación del presidente Para que violen la Constitución y la ley Presenté demanda Ante el Consejo de Estado Contra dicha directiva Y expido un documento Que precisa las condiciones En que los servidores públicos Pueden participar en el plebiscito En acatamiento riguroso De la jurisprudencia constitucional A la Procuraduría le corresponde La vigilancia de la conducta De los servidores públicos Para garantizar la vigencia Del ordenamiento jurídico Del mismo modo Ordóñez afirmó Que el Ministerio Público Debe garantizar la transparencia De los mecanismos de participación ciudadana Y el derecho fundamental al voto La orden del presidente A todos los servidores públicos De utilizar bienes del Estado Y recursos públicos Para la campaña del plebiscito Es un abuso de poder Orientado a imponer Por todos los medios Legales e ilegales La decisión compartida Del gobierno y de las FARC La Procuraduría Ha recibido múltiples quejas De alcaldes y gobernadores Denuncian La presión del gobierno nacional Están Atemorizados Según el Procurador General de la Nación Los gobernadores y alcaldes Temen de que sus territorios Sean castigados Con la reducción de recursos públicos Si no hacen campaña A favor del sí Señor presidente Hacer trampa en el plebiscito Deslegitima los resultados Del 2 de octubre Doctor Santos El presidente de la república Está obligado A respetar la constitución Por más que usted lo diga El presidente No puede hacer Lo que se le dé la gana Y si lo hace Es porque Ya no estamos en una democracia Si no en una dictadura A través de un decreto El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Ordenó la prohibición Del tránsito De trenes cañeros En el perímetro urbano Del municipio de Tuluá Los trenes cañeros No podrán circular Por el perímetro urbano De Tuluá Durante las 24 horas del día De los 7 días de la semana Sin excepción alguna De lo contrario Los conductores De estos vehículos Serán sancionados Según la norma Esta medida fue tomada Teniendo en cuenta Los daños a la infraestructura Vial causados Por esta clase de vehículos Debido a su dimensión Y peso Generando a su vez Peligro para peatones Y conductores De las vías del casco urbano En las cuales Se han generado Varios accidentes La multa por el incumplimiento De esta medida Es equivalente A 15 salarios mínimos Diarios legales vigentes Y la inmovilización Del vehículo Según lo establece La ley 769 del 2002 En su artículo 131 Modificado por el artículo 21 De la ley 1383 del 2012 Del código nacional De tránsito La agencia pública de empleo Sena Tuluá Tiene inscritas 244 vacantes Para aquellas personas Que deseen trabajar Y cumplan con el perfil Requerido Para desarrollar Diferentes actividades Electricista Panadero Auxiliar de cocina Asesor comercial Operario en control De plagas Reparador de aparatos Electrodomésticos Y ayudante de albañilería Son algunas de las vacantes Que se encuentran disponibles Los interesados En postularse A estos oficios Deben acercarse A la oficina De la agencia pública De empleo Ubicada en la calle 20 Con carrera 14 Del barrio Rubén Cruz Vélez Con el fin De que registren Su hoja de vida O actualicen sus datos En el colegio Nazaret Se celebra la semana De la paz Con diferentes actividades En donde se exponen Puntos de vista En torno a este tema Que es de suma importancia En nuestro país Siento que hay necesidad De fortalecer encuentros Para que ellos tomen En su vida Lo que significa Ser persona Y en una actitud Crítica Responsable En justicia Y en equidad En esta ponencia Realizada por estudiantes Del colegio Nazaret Se abarcaron temas Sobre cómo la iglesia Puede aportar A que la paz Se alcance Entre otros Desde la iglesia Fortalecer actitudes De bien De bondad De generosidad De altruismo Para con todas las personas Yo siento que En la medida En que propongamos O accionemos Desde el evangelio En actitudes De bien Y de bondad La rectora Del colegio Se refiere a la importancia De la familia En este proceso De paz Para que se sigan creando Y construyendo Caminos de reconciliación Yo siento que La paz La concordia Y la justicia Se tienen que dar En cada lugar De Colombia En cada lugar Del mundo En cada rincón Y que La familia Siendo la célula De la sociedad Ella es quien Debe proponer Todo el bien Toda la concordia Toda la unidad Que son las que forjan La paz Una de las invitadas A esta ponencia Fue la concejal De Tuluá Claudia Marín Rodríguez Quien se refirió A la importancia De estas actividades En los colegios Me parece genial Estos espacios Porque le permiten A los estudiantes Entender un poco más Y tener una visión De pronto más amplia De lo que se está tratando En La Habana Y del acuerdo Que se quiere firmar Y el por qué De votar por sí O por el no Con todo el respeto Ante quienes decimos Que sí O ante quienes decimos Que no Para la concejal Del municipio De Tuluá Es importante Que la familia Se reúna A tratar estos temas Que preocupan al país Sería lo mejor Porque igual Nosotros sabemos Que los jóvenes Son muy importantes En este proceso Pero muchas veces Los papás De estos jóvenes No han leído Siquiera el acuerdo Si nosotros Logramos llegar A estos muchachos Y explicarles De pronto ellos Van a su casa Y le dicen a los papás Bueno, leamos el acuerdo Porque es muy importante Leerlo Para saber Qué es lo que vamos a votar Una de las estudiantes Del colegio Nazaret Manuela García Habló de las actividades Que se realizan En torno a la Semana de la Paz Tenemos como un show De talentos mañana De canciones Alucidas a la paz Mañana también Tenemos una obra de teatro El viernes Vamos a hacer El día de la paz En sí Vamos a traer velitas Vamos a vestir de blanco Y vamos a hacer Como unas oraciones Por ejemplo El día lunes Tuvimos una misa Y un video reflexivo Acerca de esto Están abiertas Las inscripciones Para el año lectivo 2017 Donde los estudiantes Pueden acceder A cualquiera De las 18 instituciones Educativas Del municipio Inició el proceso De inscripción De los estudiantes Nuevos Que van a ingresar Por primera vez Al sistema educativo Oficial Aprovecho este espacio Para invitar A los padres de familia De que No permitamos De que Un niño En el municipio De Tuluá Se quede Sin acceder Al sistema educativo La invitación Es para que Accedan a los servicios Educativos Que ofrece El gobierno nacional Y así seguir Construyendo Niños y jóvenes Bien educados Educación totalmente Gratuita Con programas Adicionales Como alimentación Escolar Y transporte Para algunos Estudiantes Dependiendo de la zona En la cual Se encuentren Ubicados Garantías Total Para prestarle Servicio Con excelentes Docentes Muy buenas Infraestructuras Educativas Entonces los invitamos A que Papás Por favor Accedan Vayan a la decisión Educativa Acérquense También a la Secretaría De Educación Acá le damos Las orientaciones Pertinentes Para que Los estudiantes Ingresen Al sistema Educativo No importa Si el niño Tiene alguna Dificultad De problema Cognitivo O alguna Discapacidad Nosotros Tenemos la capacidad Para poderles Ofrecer un servicio De calidad Así que Bienvenido Desde ya Estamos en proceso De inscripción Para legalizar Todo el tema De matrículas Durante lo que Corre el presente año Para acceder a más información Se pueden acercar a las diferentes instituciones educativas Y llenar el formulario de inscripción Que se entregan en cada plantel educativo Fundamentalmente Cuando un estudiante va a ser Por primera vez al sistema educativo Pues se debe acercar a la institución Donde desea que el estudiante Sea matriculado Entonces allá le van a llenar Una ficha de inscripción Y posteriormente Van a publicar un listado De quienes fueron admitidos Para tramitar todo el proceso De matrículas Igual se pueden acercar A la Secretaría de Educación Donde nosotros le damos También la orientación pertinente Para que haga Ese proceso De una manera Pues lo más eficiente posible Este jueves La Gobernación del Valle Y el ICTED Suscribirán una alianza Para subsidiar estudiantes De los estratos 1, 2 y 3 Que aspiren a continuar Sus estudios Como técnicos Tecnólogos Y profesionales Esta es una alianza Para el progreso Y de lo que se trata Es darle oportunidad A los jóvenes De escasos recursos económicos Del Valle del Cauca Para que puedan acceder A contar con recursos Para financiar Sus estudios De nivel superior Técnico Y también las pruebas ICFES Que tengan un puntaje Superior a 210 puntos En las pruebas anuales Y que se presenten Para las carreras Que en el estudio De pertinencia Que ha hecho La Gobernación del Valle Se enfocaron Para este programa La firma de la alianza Se cumplirá este jueves 8 de septiembre En la ciudad de Cali La atención oportuna A la infancia A los adultos mayores Y sectores vulnerables De la población Ha sido posible Por parte del gobierno Departamental Gracias al Consejo Departamental De Política Social Lo que estamos haciendo En este consejo Es poder avanzar En que esos proyectos Que están establecidos En el plan de desarrollo Y los que hemos detectado En los conversatorios Comunitarios Que hacemos En los sábados En los municipios Pues poder ir Dándole solución El Consejo Departamental De Política Social Cuenta con herramientas Que logran articular Todas las dependencias De la Gobernación del Valle Para garantizar Derechos E inclusión ciudadana Un plan de desarrollo Con un enfoque diferencial Al que se le está haciendo Seguimiento Y no es un seguimiento Único Y exclusivamente Interno Por parte del departamento Sino también Con la participación De diferentes instituciones Una instancia Que va a ayudar Para que la comunidad Participe mucho más Que tenga voz En instancias como estas Para que las entidades públicas Puedan saber exactamente Qué quiere la comunidad De igual manera Con la labor De este consejo Se fortalece La participación ciudadana La comunicación De las estrategias públicas Y el intercambio De saberes Y experiencias Es clave Es clave el sistema De información social Porque a partir De ese sistema Cualquier persona Del Valle del Cauca Va a poder entrar Y revisar Qué está haciendo El departamento Con sus planes Con sus proyectos El consejo Departamental De política social Se consolida Como la herramienta De fortalecimiento Institucional Ante la comunidad Vallecaucana Con las mayorías Necesarias Para que avance Su trámite La comisión Primera del Senado Inicia la discusión De la convocatoria De un referendo Para que el país Decida si prohíbe La adopción De menores de edad Por parte de parejas Del mismo sexo Y que fue presentado Por la senadora Liberal Vivian Morales El presidente De dicha comisión Carlos Fernando Motoa Indicó que este proyecto Por ser un mecanismo De participación popular Tiene prelación Para ser discutido Tendrá no solo El primer lugar En el orden del día Sino que tendrá Que tramitarse En los 30 días siguientes Tendrá que contar Con una votación De mayoría absoluta Como lo establece La constitución nacional Y las garantías Para que todos Los congresistas Se puedan pronunciar Al igual que El vocero De los ciudadanos Que será Carlos Alonso Lucio Al momento de la votación Que al parecer No sería este miércoles Tendría la mayoría En la comisión Para ser aprobada Con al menos 11 de los 19 votos De sus miembros Representados en Senadores del Liberalismo Del Partido Conservador La U Cambio Radical Y Opción Ciudadana Los votos Para negar La convocatoria De este referendo Correrían por los senadores Claudia López Armando Benedetti Roosevelt Rodríguez Y Juan Manuel Galán El presidente De la comisión Aclaró Que este proyecto Requiere de una mayoría Absoluta Eso es la mitad Más uno De los miembros De la comisión Primera Es decir 10 votos afirmativos O 10 votos En contra Para negar Ese informe De ponencia La semana anterior Ya se cumplió Una audiencia pública En donde Los distintos sectores Expresaron Los beneficios E inconvenientes De avalar Que las parejas Del mismo sexo Queden autorizadas Por el Estado Colombiano Para adoptar hijos Pablo Rodríguez Es uno de los fundadores De la barra Bloque Sur Tuluá Hablamos con él Sobre el propósito De las barras Que buscan alentar A Cortulá En los estadios La verdad Yo vivía en Argentina Un año Y yo iba a los estadios Y veía todos Los estadios llenos En la A En la B En cualquier categoría Todo el mundo Iba con su hijo Con su prima Con su primo Con los vecinos No había tope de edad Ni nada Y pues me pareció Una buena idea Que el pueblo de acá El equipo de Cortulá Tuviera una barra Y ese es el propósito De nosotros Yo antes de llegar Estaba hablando Por redes sociales Reuniendo gente Comentando en las páginas De mi Tuluá En todo lado Buscando la gente Y el apoyo Hablando con la corporación También habló De cómo los ciudadanos Y barras anteriores Del equipo corazón Se han vinculado A este proyecto Haciendo aportes materiales Para engrandecer El apoyo A los jugadores Desde las gradas La verdad Hemos publicado Mucho en las redes sociales Y la gente Nos ha aportado Que un tambor Que un bombo Que los trapos Hablando con las barras Antes que habían De Cortulá Por su parte Cristian Andrés Areas Del grupo de voceros De las barras De Cortulá Habló sobre Los requisitos Que los ciudadanos Deben cumplir Y cómo pueden Hacer parte De este grupo Que busca Estimular al equipo Corazón En sus partidos Principalmente Los requisitos Que nosotros tenemos Sean mayores De 14 años Que las personas Que vengan con niños Entre 14 y 15 Principalmente Pues si pueden Acompañarnos Con los padres De familia También personas Pensionadas Pues la idea Es que proyectar La barra Hacia Barra popular Es lo que nos identifica No barra social Nosotros queremos Ser una barra pacífica Encaminada pues Solamente Alentar al equipo Estar acompañándolo En cada uno De los partidos Nosotros A través de redes sociales De los medios De comunicación Pues esperamos Contar con el apoyo Y que los coutureños Vayan conociendo Que este proyecto Va por buen camino Que es un proyecto Que no queremos Que tengan el pensamiento Que El vandalismo Que es drogadicción Sino principalmente Pues alentar al equipo Nosotros principalmente Tenemos la página En Facebook Aparece Bloque Sur Tuluá En Instagram También aparece Como Bloque Sur Tuluá En Youtube Está nuestra página Donde nosotros Estamos subiendo Constantemente Los videos Canciones acerca De la barra Para que la gente Se vaya contagiando Los números De celular De nuestro compañero Pablo Chahín Mi nombre Cristian Arias Están en las páginas De Facebook En mi Tuluá En Cortulueños Merme Cortulueños Donde constantemente Hemos estado proyectando Merme Cortulueños Merme Cortulueños Merme Cortulueños La productora social De comunicaciones PSC presentó Merme Cortulueños Merme Cortulueños ¡Suscríbete al canal!